¡Bikineo! ¡Feliz año! Bienvenidos al infierno depresivo de la lluvia y el viento. Estamos metidos en una vorágine de malas noticias tempestivas que a mí me tienen muy deprimido. ¿Cómo afrontar estas semanitas que tenemos de mal tiempo en las que no nos compensa la mojadura, el viento racheado y las posibles caídas? Porque no somos tan pro, no nos paga nadie, no somos tan adictos y la verdad que preferimos estar calentitos bajo techo. ¿Cómo afrontarlo? Dos maneras. Alimentación y gimnasio. Voy a intentar ser un poco escueto porque veo que los vídeos, a partir de la mitad del vídeo así, no lo ve ni Dios, solo ñaqui. Te quiero. Bueno, alimentación primero. Desayunar, cola cago en Campurrianas. Si no comes un cola cago en Campurrianas, puede venir el FBI y meterte, hacerte una exploración de edificios o algo, porque eso viene en la Constitución, tanto en la española como en la americana. Así que eso es obligatorio. El tentempié o lo que sea, la comida, pues cachopo, famada, lo que tú quieras. La merienda, pues también una pieza fruta o tal. Lo importante es la cena. Algo a la plancha, yo lo vengo haciendo estos días y estoy flipando. Algo a la plancha, pollo tal, y acompañado de verduras hervidas con alguna sal que esté buena del Himalaya, de estas mierdas que se pueden comprar en cualquier lado hoy en día. Suena muy pro, pero se puede comprar en cualquier lado. Y lo hace que esté rico. Problema de las verduras en la cena. Yo me levanto por la mañana, siento la llamada de la selva, y cuando me siento aquí, ahora mismo no estoy en ello, pero suena, suena como cuando un albañil tiene un agujero en una pared y tiene que echar cemento y hace con la paleta, más o menos. Es un espectacular naturaleza. El cuerpo humano está lleno de misterios y esto yo lo he descubierto a los 36 años y me tiene loco. Es increíble. Notas en un microsegundo como adelgazas 500 gramos. Alucinante, alucinante. La anatomía es que es un misterio como lo de las pirámides de Keops. Increíble. Luego el otro tema es el gimnasio, ejercicios en casa, estiramientos, lo que sea. Lo que está claro es que durante dos o tres semanas hay que aprovechar, bueno, aprovechar, bueno, digamos, invertir este tiempo en el que no vamos a salir a pillar mojaduras, a sufrir caídas por el viento y tal, pues aprovechar este tiempo y decir, bueno, pues me voy a poner un poco las cosas un poco en su sitio y bien fuertes y tal, para cuando vuelva a la carretera o al monte ser el puto fucking master del estrago. Bueno, yo me tengo pensado, pues bueno, ya vengo haciendo y tengo ahí un planning que es tres días sí, uno no, tres días sí, uno no. Que es 40 minutos aproximadamente de circuito de todo, hacer un poco de todo sin mucho peso, muchas repeticiones y tal, pero poco peso, ya que a mí me sobra peso, a quien le falte, pues que haga pocas repeticiones y coma cachopos en vez de pieza de fruta para merendar, no sé. Y media orilla así de aeróbico, ya sea natación o correr, quien quiera correr, o hay como un hámter, o la bici estática, y luego un ejercicio específico cada día, ya sea pues press de banca, de esto que te pones ahí, con las patas así para arriba y tal, gritando, y la peña mirándote y dice, bueno, este es su normal. Bueno, pues ese tipo de cosas, así un poco los bracitos y tal, porque cuando volvamos a la bici no queremos estar flojetes, ya que hemos dejado de entrenar unas semanas porque hace un tiempo de perros, no queremos estar flojetes y sufrir. Lo que se intenta evitar siempre es el sufrimiento, porque el género humano tiende a la comodidad. A mí me ha llevado cuatro meses, ahora ya lo puedo decir, cuatro meses desde septiembre hasta ahora, pasar de lo que es sufrir, salir con la bici, y todo lo que no sea llano o para abajo es sufrimiento, pasar de eso al disfrute. Yo ahora me encuentro, salgo, hago 80 kilómetros o lo que sea, o 50 o 100 o lo que sea, y por monte pues 30, 40, 50, y estás ahí tres orillas, y ahora ya disfruto. Cuando me encuentro en una pared difícil, en una zona con rocas o tal, ya vengo disfrutando. Eso ha costado cuatro meses. No soy aquí ningún erudito ni nada, cualquier persona evidentemente lo pueda hacer, y muchísimo mejor que yo, pero yo hablo por mí. Entonces, yo no quiero retroceder, no quiero que cuando llegue febrero, yo qué sé, o marzo, y ya empiece otra vez a salir fuerte, pues no quiero verme en esa situación de que dices, joder, llego muy cansado a casa, estoy mal, me cuesta incluso dormir, cuando me encuentro un paredón, pues te tienes que bajar de la bici, te sientes mal, no sé qué, no. Pues no quiero eso. Entonces, hay que hacer cosillas. Vigilar la alimentación, para no coger peso, y hacer ejercicios de fuerza y tal, no olvidando el aeróbico para que la patata vaya bien, porque a lo mejor coges y vas para el gimnasio y dices, venga, dos mancuernas, 60 kilos cada una, levantas la primera, ataca el corazón, a la tumba. Joder, pobre. Es que esas cosas hay que pensarlas. ¿Qué te piensas? Hombre, las cosas hay que tenerlas claro, joder. Si no piensas que aquí que va a ser todo, cervezas y cachopos, ¿no? No, no, no. Esto... Esas cosas hay que pensarlas, joder. Me parece que... Madre mía. Qué mundo, ¿eh? Qué mundo. El de la puta bici. Mira cómo llueve. Joder. No, que no estoy en el de la... Que os he ido. Cómo llueve, tío. Así no se puede. Yo me tengo que mudar a Málaga. A Málaga o... No, Málaga. Málaga molaba. Málaga, claro, lo malo que... Allí... Se les ha... Se les ha abierto la tierra. Claro. Con unas lluvias. Se han derretido los polos y... Y Jesucristo cogiendo un cubo... Pa' Málaga. Pa' Málaga todo. Y pa' Almería, pa' Murcia y por ahí. Madre mía, lo emocionico. Joder, cómo llovió. Bueno, palmó peña. O sea... Sí, sí. Bueno, pues nada. Voy a seguir trabajando. Porque yo no... Yo ya lo dije en su día. Cuando no tenga nada que contar, no lo voy a contar. Porque no tengo nada que contar. Esto que dice... Me han robado la bici. Bueno, me han robado la bici y levantaría. Pero... Me arruiné dos veces. ¿A qué cuentas eso? Me han robado la bici y levantaría. No tengo nada que contar. Voy a seguir. Y no... Gracias por ver el video.